Música Muy buenas tardes a todas, a todos. Gracias por estar conmigo y después espero, efectivamente, hoy será así, el mantener una conversación a propósito de lo que exponga a continuación. Y estoy muy contento también de saber que nos acompañan a aquel público universitario, más allá de este aula, en las distintas delegaciones de esta magnífica Universidad Tecnológica de Monterrey. Sí, voy a recobrar, por lo tanto, el tema de este seminario en sus cuatro sesiones, que es la búsqueda de una ética intercultural. Como recordarán, si son tan amables, ayer tratamos sobre ética y moral, sobre la variabilidad de los valores morales, y también, al final, sobre la cuestión del llamado pluralismo moral. Y hoy voy a tratar, en ese espacio de tiempo que se me adjudica, en primer lugar, de los llamados valores predominantes, a continuación, de la búsqueda de universales éticos, y para finalizar, para dar ya paso a sus intervenciones, la justificación de una ética intercultural. Por lo tanto, rogándoles la atención que ya me dispensaron ayer, y esperando su participación y sus aportaciones, ya paso a exponer esas tres cuestiones que he delineado hace un momento. Recuerden que, por lo menos en el continente europeo y en sus diferentes estados y sociedades, al menos de la Unión Europea, tenemos considerables problemas acerca de la llamada integración de las minorías extranjeras, de inmigrantes, de las minorías etnoculturales en general. A pesar de que existe una legislación bastante avanzada y una, por lo general, buena disposición de la ciudadanía hacia la integración de estas minorías, especialmente de los inmigrantes, continúan surgiendo problemas en lo que respecta a la convivencia con todos ellos. El debate entre los llamados, a mi parecer, mal llamados autóctonos y los llamados, a menudo mal llamados inmigrantes, lejos de haberse aminorado, de haber decrecido, se ha incrementado en los últimos meses, a propósito especialmente de la crisis económica, que determina una mayor discriminación, desafortunadamente, de las minorías vulnerables. Y así vemos cómo motivos del tipo de la indumentaria de las mujeres musulmanas, algunas, como el llamado burka, el velo integral o el pañuelo islámico, y de otros signos de carácter cultural y religioso, se presentan situaciones conflictivas en estos países. Recordarán también ustedes el conflicto de los minaretes en Suiza, es decir, la dificultad para obtener el permiso para construir mezquitas con minaretes, en un entorno como el de este país centroeuropeo, Suiza, pero recordarán también, desafortunadamente, tendríamos muchos ejemplos que reportar, otras ocasiones de conflicto cultural, social, que alcanza la política en el continente europeo actualmente. Alcanza la política en el modo del auge del populismo, la vuelta, pues, de los equipos de gobierno y de los partidos con mentalidad populista, que deforma el sentido participativo y activo de la democracia, para entregar esta al clientelismo, a la relación de sumisión entre la ciudadanía y sus gobiernos, que se espera que faciliten todo aquello que la población desea de modo más inmediato y apremiante. En este caso, también, el alejamiento de los inmigrantes, la desaparición de los conflictos culturales, etc. Se espera que esos nuevos gobiernos, que constituyen hoy la mayoría de los equipos directivos de la política europea, que complazcan a la ciudadanía o a gran parte de la ciudadanía en esos apremios, de que se disuelva de una vez el conflicto con la llamada inmigración. Por lo tanto, no solo en Europa, sino probablemente también en otros continentes, pienso en Norteamérica, pienso en Asia, en algunos lugares de África, que duda cabe en Sudáfrica mismo, pues se presentan desgraciadamente estas situaciones de conflicto, supuestamente por motivos culturales, religiosos, cuando en el fondo se encuentra la política y la economía. Entonces, algunas nos interesamos por encontrar aquellos elementos que permitan limar las esperezas, que permitan disminuir la dureza de esos conflictos, tratar de gestionarlos y de encontrar los principios, los protocolos, las formas de proceder para que los conflictos etnoculturales en nuestros países, por lo menos occidentales, puedan ser gestionados, evitando lo más grave, lo más espectacular de ellos y propiciando lo que todos nos merecemos, que es una convivencia pacífica y un buen entendimiento entre nacionales y extranjeros, y entre nacionales que ya llevan tiempo o han nacido en el propio país y aquellos otros que lo son de nueva incorporación, siendo ya nacionales. Entonces, la invocación de esos expertos, investigadores, responsables públicos, incluso personas que pertenecen a los ámbitos de las llamadas organizaciones no gubernamentales de cooperación y de signo altruista, discuten y discutimos sobre cuáles serían, cuáles son, en definitiva, los principios para lograr una mejor sintonía entre los diferentes grupos de población en cada sociedad europea, en cada sociedad occidental. Unos invocan el principio de la adaptación a las costumbres locales, otros, la obediencia a la ley, unos más, la lealtad a la constitución de cada país, también se mentan los derechos humanos como la base indispensable para el entendimiento cultural y social, igualmente los principios de civismo y de convivencia democrática, por parte de otros. Otros expertos y participantes del debate público sobre los principios de integración de minorías invocan un mínimo común moral, acaso la libertad o la igualdad, entre otros valores fundamentales para poder propiciar un entendimiento común. También hay quien propone el seguimiento de la reciprocidad en la forma de la llamada regla de oro, no hagas a otros lo que no te gustaría que te hicieran a ti, es decir, se invoca una forma y fórmula de ética global sobre este principio de reciprocidad como mediación, se espera que eficaz, entre las culturas en conflicto. Y por descontado también se encuentran aquellos expertos y expertas que defienden principios cívicos, unas veces de un cariz más moral, otras de un cariz más político, de signo claramente liberal, es decir, el principio de la libertad individual, de la autonomía, del imperio de la ley, del pluralismo político, etc. Sin embargo, no hay acuerdo entre todos nosotros. Hay quienes defienden más lo ético que lo político y viceversa, quienes son partidarios en último término de adherirse a la defensa de los derechos humanos, quienes creen que estos últimos están connotados culturalmente y muestran aún cierto etnocentrismo, en fin, que las fórmulas que se debaten hoy en día en Europa y en Norteamérica para encontrar y desarrollar principios de carácter ético-político, de convivencia social, no han llegado a un acuerdo. Hay disensión, hay un debate vivo, a veces desencuentros, a la hora de buscar esos principios. Yo creo que los fundamentales son de carácter ético, es decir, los principios que yo entiendo son los de una ética intercultural, que otros prefieren hablar, me parece muy bien, de ética global o de ética universal, de ética común, de ética compartida, de ética participativa, incluso se habla también de la ética del mínimo común moral, aunque si es ética no va a ser mínima, creo yo. Pero, en fin, yo creo que ante esta disparidad de propuestas sobre elementos fundamentales para desarrollar principios de entendimiento, lo esencial es recabar, reflexionar en lo ético. No para auspiciar ni llevar a cabo, a través de las instituciones, de las leyes, de los protocolos, unos valores morales determinados que sean excluyentes para muchos y muchas, sino para encontrar unos valores que, más allá de los particulares de cada sujeto, de cada grupo, puedan servir de referencia y de apoyo en la búsqueda de esta convivencia. Hace poco un amigo mío, catalán, me comentaba, hablando de otras cuestiones académicas, me dijo, como de paso, Europa será cristiana o no será, convencidamente, para él. Yo respeto esa opinión, pero no la comparto. Soy sensible a lo que representa y es el cristianismo en nuestro continente, pero creo que no se puede propiciar un principio religioso de una confesión determinada, por más influyente que sea en Europa y en otras partes del mundo, como el principio válido y universalizable para que haya un entendimiento entre culturas. Desde luego que se va a apreciar el aporte cristiano, que ha sido, incluso en la ética, y lo es, de una gran importancia, pero no podemos pretender en ese mosaico de culturas y de religiones que es ya hoy en día Europa, el intentar buscar una ética común en y a través de una determinada religión por predominante que sea en este y en otros continentes. Sin embargo, este amigo decía, ¿Europa será cristiana o no será? ¿Cómo se puede defender este principio ante determinadas comunidades? O simplemente ante europeos de nacimiento que no son de confesión cristiana. Pero más o menos yo le entendía y le entiendo con lo que quiere decir. Se refiere a que, me imagino, conociéndole, creo que va por ahí, su expresión de Europa será cristiana o no será. Me imagino que se referiría, que se refiere a la importancia de la persona, a la importancia de la espiritualidad, de la caridad, la tolerancia, en fin, lo mejor, ya que estamos en un ambiente universitario excelente, lo mejor que todos ustedes, y conmigo y viceversa, podemos colegir de lo que ha significado y significa el aporte más positivo del cristianismo, ¿verdad? Sin embargo, repito, no se puede fomentar la convivencia sobre principios propiamente religiosos. Estamos así ante la cuestión de la variabilidad de los valores. Para este amigo el cristianismo, para otros el liberalismo, para unos más los derechos humanos, etc. Supongo que en México y en otras partes de Norteamérica y Centroamérica será lo mismo. Se debatirá sobre qué matrices, qué elementos de referencia constituyentes básicos son los que debemos pensar y fomentar para el entendimiento común. No tardaremos en situarnos ante el problema de la variabilidad de los valores, del que ya dije algo ayer, si son tan amables de recordar. El problema de la variabilidad de los valores, también, y es claro, en nuestro caso, de los valores morales, a lo largo del tiempo y a lo ancho del mundo actual. Variabilidad entre culturas y épocas. A este respecto de la variabilidad, valores liberales, comunitaristas, valores cristianos, ateos, valores tradicionales, modernos, etc., Ante esa cuestión tan viva y acuciante de la variabilidad, se proponen tres salidas, tres alternativas. La primera es la que podemos resumir en la llamada tesis uniformista. La tesis uniformista dice que los valores son constantes o invariantes. Que los valores humanos y morales, en particular, son, repito, constantes o invariantes. Por ejemplo, el valor de la naturaleza humana. Todo lo que fuera atentar, menospreciar la naturaleza humana, pues sería impropio de un comportamiento moral, porque se estaría atentando contra un valor supuestamente constante o invariante, el de la naturaleza humana. Es decir, en esta tesis llamada uniformista, no se descartan los aspectos diferenciales de las culturas. Se es capaz, como no, de reconocerlos, de admitir la diversidad cultural. Sin embargo, se considera que, a pesar de esas diferencias, hay un flujo constante de identidad valorativa en todas las culturas. Por ejemplo, la familia, el individuo y otros valores fundamentales, serían considerados desde esta posición, desde esta perspectiva, como valores que, a pesar de los cambios, en el tiempo y en el espacio, a pesar de los cambios, en el fondo son los mismos. La tesis, como digo, uniformista. No habría, por lo tanto, gran problema en confrontar la cuestión de la variabilidad, porque ya se cree que, a pesar de esa diversidad, hay una constancia de fondo. La tesis contraria es la tesis diferencialista. Es la que entiende que lo que cuenta, lo que hay que tener más en consideración ante la variabilidad de los valores, son los marcadores, los rasgos diferenciales de cada cultura, de cada religión, de cada comunidad cultural. Apreciar, por ejemplo, los marcadores, los diferenciales de tipo religioso, de tipo lingüístico, de costumbres y de tradiciones populares, de lengua, de modos de trabajo, de modos de vivir la sexualidad o la familia, etc. Se fijan más en los elementos distintivos, diferenciales y diferenciadores que en aquellos que son rasgos comunes. La tesis diferencialista. Desde esta perspectiva, vuelvo a decir que lo que se admite como posición de fondo es la inconmensurabilidad, que decíamos también ayer. Se admite esa posición de fondo intelectual de la inconmensurabilidad de los valores, es decir, de la imposibilidad de comparar, de correlacionar valores éticos y culturales en general entre sí. Bien, en una posición intermedia entre esas dos tesis, se encuentra la tesis gradualista, que dice que los valores fundamentales son parecidos, son similares, pero con variaciones de una cultura o época a otras. Los valores fundamentales similares, semejantes, pero con variaciones. Por ejemplo, el modo de entender la libertad, el modo de entender la solidaridad, que serían valores fundamentales parecidos, pero comprendidos y aplicados de forma distinta según cada cultura, según cada tiempo. Como ven, es una tesis intermedia esa de carácter gradualista. Pasamos así al tema de los valores predominantes, en inglés, de los overriding values, que el mismo autor que cité ayer, Keckes o Kecks, en su libro La moralidad del pluralismo, The morality of pluralism, trata también de desarrollar. John Kecks o Keckes, su libro La moralidad del pluralismo, morality of pluralism y la cuestión de los valores predominantes. En el momento de defender que hay valores predominantes sobre otros que no lo son, se está combinando un par de las tesis que anteriormente mencionaba. Por un lado la tesis uniformista y por el otro la gradualista, desestimando la diferencialista. Repito, cuando se cree y se admite en que hay valores predominantes en una cultura o en el conjunto de las culturas, se combinan esas dos posiciones éticas e intelectuales que he dicho antes, la uniformista y la gradualista. ¿Qué son los valores predominantes? ¿Cuáles son sus características? En primer lugar, un valor en una cultura o en un conjunto de culturas es predominante si es el llamado más alto. Ahí esta metáfora del lo alto, como saben es una metáfora que está presente en religión, en filosofía, en antropología, en tantos campos del saber y de la experiencia humana, la metáfora del lo alto juega un papel importante. Un valor es predominante si constituye en una sociedad o grupo de sociedades el valor más alto, es decir, si es el que tiene precedencia, el que precede, el que tiene un lugar preferente sobre el resto de valores. Y cuando, por lo tanto, hubiera un conflicto entre valores, ese valor más alto sería invocado, es invocado como el que debe ser seguido y respetado como valor predominante. Piensen, por ejemplo, en este país, en México, o en este estado, o en la cultura que ustedes prefieran pensar. ¿Cuál sería su valor más alto? La república, la libertad, la familia, la lealtad, el trabajo, lo dejo en su consideración. En segundo lugar, un valor es predominante si es o trata de ser universal, un valor universal. Es decir, si su precedencia sobre el resto de los valores puede ser mantenida por todos los seres humanos. Un valor es predominante si su precedencia, si su lugar jerárquico prioritario puede ser mantenido no solo por una o unas culturas, sino por todas las culturas, por todos los seres humanos. Entonces, deberíamos concluir que efectivamente es un valor predominante. Es hoy, me pregunto y les pregunto, en el mundo, un valor predominante la paz o un valor predominante la libertad y otras preguntas del mismo tenor. En tercer lugar, un valor se considera predominante si es permanente. Si es permanente se entiende en el tiempo, a través del tiempo. Se va sobreviviendo a diferentes épocas. Hay valores que ya han sido declarados, de hecho los vivimos como obsoletos. valores que ya no nos sirven, en los que apenas creemos, ¿verdad? Por ejemplo, el de la ciega lealtad, por ejemplo. Y otros que han sido sobrepasados por la historia. El valor de la intrepidez, de la aventura, etc. Pues son valores discutibles en su posible vigencia actual. Estos y otros, quizá mejores ejemplos que podríamos reportar, de valores que han quedado anticuados, que ya no nos sirven para nuestro trato ni para nuestras vidas personales, pues ya no son valores permanentes, es obvio. También otro rasgo de los valores predominantes es que sean invariables en todos los contextos. Es decir, que sirvan para todos los contextos culturales. Si invocamos, por ejemplo, el valor de la amistad, que ese valor sirva en todos los contextos. Sirva en el Tíbet o sirva en Ecuador, sirva en Suecia o sirva en Sudáfrica. Si se invoca el valor de la amistad como un supuesto o real valor predominante, tiene que mostrar ese carácter invariable en todos los contextos. Y otro marcador, otra característica de los valores predominantes es que sea incondicional. Es que sea incondicional. Es decir, no violable bajo ninguna circunstancia. Y si no es incondicional, que sea por lo menos un valor prima facie. Es decir, un valor de entrada. Que de entrada, que en primer lugar, en esta expresión latina, prima facie, pues sea admitido como un valor inviolable. Como de entrada, como en primer término, un valor inviolable. Si no se consigue mostrar o demostrar que se trata de un valor incondicional. Entramos así también en el tema discutido y discutible, pero permanentemente abierto y susceptible de ser tratado por diferentes enfoques filosóficos y éticos. En particular, el tema de la universalidad de los valores. Como recordarán, este es un seminario sobre ética intercultural. Por lo cual, la cuestión de la universalidad, del universalismo, de lo que sea o no universal, en ese término tan filosófico, está a pedir de boca. Y por favor, no se confunda ni se quiera confundir universal o universalidad con dogmático o dogmatismo. Ni con absoluto o absolutismo. Que es lo que especialmente el estudiantado joven, no digo que este no lo sea, evidentemente que es estudiantado y profesorado. Sobre todo profesorado, porque son la mayoría de ustedes profesores y profesoras jóvenes, pero especialmente los más jóvenes, los que acaban de entrar a la universidad, cuando se les habla de universalismo, de la universalidad, rápidamente lo asocian con imposición, con uniformismo, con absolutismo. Tienen su parte de lucidez, indiscutiblemente, porque están ya en la universidad y la mayoría son inteligentes, ¿verdad? Tienen su parte de lucidez, pero se aventuran en conclusiones que con un poco más de detenimiento no tendrían por qué llegar a ellas. No tienen por qué identificar el universalismo con el absolutismo o el dogmatismo. Yo creo que es al contrario, que un modo de ver, de entender universalista, es lo suficientemente abierto precisamente por universalista para detectar dónde hay absolutismo, dónde hay dogmatismo, ¿verdad? Vamos a entrar, pues, si les parece, en la cuestión de los valores universales y en particular de los llamados universales éticos, como por ejemplo este, la libertad, o este otro, la igualdad. Ahora, ¿son conceptos y valores universales? ¿Lo son o no? Es decir, tenemos que plantearnos si efectivamente superan la prueba de su permanencia, de su alcance en el espacio de todas las culturas, si se trata de un valor o de unos valores, la libertad, la igualdad y otros, que podemos mostrar y demostrar que se encuentran en lo alto o en un lugar prima facie, pues, de preferencia en la suma de todos los valores morales, o no es este el caso, ya se vería. Vamos, pues, a tratar sobre esta cuestión. En principio, podemos clasificar los valores universales y los éticos, en particular en dos grandes grupos, dos grandes grupos. Voy a proceder a continuación a un esquema, supongo que lo voy a formular claramente y si no, por favor, luego en el momento de la conversación me piden que lo aclare y con mucho gusto lo haré. En dos grandes grupos, digo, podemos clasificar los valores universales, éticos, como por ejemplo la libertad, o si quieren también la igualdad, o si quieren también la solidaridad, o incluso, ¿por qué no?, el valor de la competencia, de la competitividad, que desde un punto de vista ético algunos defienden también. En principio, podemos establecer una clasificación entre universales empíricos y universales a priori, es decir, al margen de lo que la experiencia nos reporta, nos dice, nos expresa. Por lo tanto, que desde un punto de vista conceptual, doctrinal, filosófico, metafísico, ético, también, ¿por qué no?, se defendería que los valores universales no son empíricos, sino que se trata de valores a priori. Como saben, a priori significa, pues, antes o al margen o con independencia de la experiencia, ¿verdad? Los valores empíricos son concebidos como valores en tanto que hechos, como si se tratara no solo de valores, sino además, justamente, de su opuesto, como si se tratara de hechos. Es decir, ahí habría dos clases fundamentales de valores éticos universales considerados empíricamente como hechos. En primer lugar, la clase de los valores empíricos estructurales, aquellos que son estructurales, o que podemos concluir que son de carácter estructural. Los podemos llamar también universales implicativos, porque son aquellos valores que están implicados, no los podemos desligar de ella, en la experiencia. Que toda experiencia humana, social, cultural, nos revela que hay determinados valores que están implicados en ella, y que, por lo tanto, no los podemos negar. Tienen casi el estatus, por no decir que tienen ya el estatus, de hechos, por supuesto, de hechos culturales, de hechos sociales. Por ejemplo, el valor, para muchos, de la justicia, sería un valor empírico estructural o implicativo. Por ejemplo, el valor de la verdad, de la verdad, no hay comunicación, no hay información, si no se cumple al mismo tiempo el requisito valorativo de la verdad, del respeto a la verdad. Otro valor sería el del acuerdo, el valor cultural de tipo moral, como universal, empírico, del acuerdo. Se supone que si hay comunicación, por ejemplo, por una finalidad económica, o guerrera, o familiar, del tipo, o religiosa, de lo que sea, pues, se espera que los comunicantes, que quienes intercambian esa información, lo hagan en sentido veraz y para alcanzar algún tipo de acuerdo, alcanzar algún tipo de acuerdo en la comunicación, en el intercambio, muchas veces, de información. Se espera, a resultas de este intercambio, que haya un acuerdo. Las culturas manifiestan esa importancia del acuerdo, aunque no exista siempre en todos sus momentos, ni en todos sus ámbitos, aunque sean culturas conflictivas en su interior. Hay espacios, hay momentos, en que el acuerdo es lo requerido. Bien, esos y otros, quizá, ejemplos más afortunados que los que acabo de proponer, serían, son, para quienes lo piensan así, valores universales empíricos, empíricos, no especulativos, no doctrinales, de carácter estructural. Estructural porque son invariantes en las culturas. Son invariantes en las culturas. Otros universales éticos, empíricos también, y esa es otra clase, diferente de la de los valores estructurales o implicativos, es la de los valores empíricos estadísticos. Es decir, que son universales por estadística, porque resultan, tras un recuento, como mayoría de los valores que se hayan recontado, que se hayan contado. Por ejemplo, sería un universal empírico estadístico la condena del incesto. También la defensa de la vida, del principio de la vida, en todas o casi todas las culturas. Igualmente, la prohibición del homicidio o la condena del asesinato. Esos universales, éticos, empíricos, pero de carácter estadístico, porque resultan del alcance de una mayoría de apoyo entre el conjunto de los valores éticos. Unos no tendrían ese apoyo mayoritario, otros sí. Alcanzaría, pues, más apoyo mayoritario, el valor de la condena del asesinato o de la prohibición del incesto, que no otros valores. La cuestión clave es lo estadístico, lo generalizable, lo que resulta como mayoritario tras la observación empírica. Se considera que los valores empíricos de este tenor, de esta clase, los de tipo estadístico, son evolutivos. A diferencia de los anteriores, de los estructurales, que por ser estructurales, por encontrarse de una manera intrínseca, inherente a la experiencia cultural, en todos los casos y en todos los tiempos, no evolucionarían. Mientras que esos, los estadísticos, sí son susceptibles de evolucionar. Lo que importa es que en cualquier corte que hagamos, en la diacronía, en la evolución de la cultura y de sus valores morales, en cualquier fase, en cualquier corte histórico que hagamos, lo que importa es concluir cuáles son los más generales de esos valores y cuáles los menos generales. Los más generales, repito, serían, son, para quien piensa aquí, piensa así, pues, los universales. Están también, por otra parte, los valores universales a priori, es decir, ya con independencia de la experiencia. Con independencia de la experiencia. A priori, es decir, si ustedes prefieren concebirlo así, como rasgos ideales. Como rasgos ideales. Unos son de carácter trascendental, que trascienden la experiencia, trascienden el conocimiento empírico y, por lo tanto, pueden ser considerados, si se les considera, valores esenciales, valores intrínsecos, valores, también se les llama, fundamentales o primarios. Se utilizan diferentes términos, adjetivos, para calificar esos valores universales, éticos, como, pues, tan primordiales, tan primordiales, que no necesitan del apoyo de la experiencia para ser sustentados ni creídos. Incluso la experiencia no los contradiría. Por ejemplo, ante una situación de injusticia o de explotación, sería igualmente válido defender la justicia y la no explotación, aunque la experiencia demostrara que a nuestro alrededor lo injusto, lo discriminatorio fueran lo común. No porque se observara a nuestro alrededor una determinada situación respecto de la moral, de la sociedad, etc., eso impediría que se sustentara el valor contrario a lo que se está observando a nuestro alrededor. Eso suele ocurrir en todas partes y ha ocurrido en todo momento. El identificar una situación de hecho con una situación de valor. El decir, en este país no hay justicia, por lo tanto, no busquemos la justicia, no creamos en ella. O en este país hay demasiada pobreza, por lo tanto, es inútil o no merece la pena o no es creíble el reparto de la riqueza o alcanzar una sociedad solidaria, etc. ¿Verdad? Nos basamos o se basan en la observación de hecho para concluir de modo poco procedente, improcedentemente, una valoración o un deber sin que haya mediado una argumentación, una explicación más cuidadosa sobre ello. Los valores, digo, universales de carácter a priori pueden ser de este tipo, trascendentales, ¿no? Trascendentales. Por ejemplo, el valor de la dignidad sería un valor trascendental porque la experiencia no nos muestra, no nos dice nada sobre la dignidad. Si observamos la naturaleza humana, cómo nos comportamos como personas, como sociedades, en determinadas ocasiones y ante determinadas circunstancias, se podría concluir fácilmente que la naturaleza humana es conflictiva y que es violenta y que siempre somos y seremos malos. Se han hecho muchas películas también y novelas sobre ello. La especie humana, la naturaleza humana es de lo peor. Somos egoístas por naturaleza, somos agresivos, etcétera. Y se trata de dominarnos y de ir a por lo contrario, ¿verdad? Pues bien, desde esta perspectiva, predicar, creer en la dignidad humana que no se puede patentizar empíricamente de nuestra experiencia, pues sería algo para quien suscribiera esa visión pues naturalista y de este tipo, ¿verdad? Un conflictivista de la naturaleza humana, sostener un valor como la dignidad o un valor como el respeto u otro como la libertad, sería inconcebible. Se nos diría, eso es religión, eso es, en fin, angelismo, ¿no? Ir de buen corazón por el mundo, pero la experiencia no enseña nada de eso. A ver cómo se las arregla a usted para defender por la vida y en medio de sus conciudadanos el valor de la dignidad, el valor de la libertad, de la paz, de la responsabilidad y un largo etcétera que se comprobaría que la experiencia que lo que hay a nuestro alrededor desmintirían pues más que suficientemente por desgracia, ¿verdad? Esos serían los valores trascendentales como supuestamente intrínsecos, esenciales, que la experiencia ni avala pero que tampoco ella consigue borrar. Es decir, no derivarían de la experiencia, no encontrarían asentamiento en ella, pero tampoco ella conseguiría desmentirlos. ¿Cómo consigue desmentir la experiencia, la validez, por ejemplo, del valor de la dignidad o del compromiso con la libertad? ¿Cómo se conseguiría que una situación de hecho, política, económica o de conflicto en un país permitieran desmentir el valor de la libertad y del compromiso con ella? Y hay otro tipo de valores universales éticos a priori como son los que podemos considerar formales, no ya trascendentales sino valores más de carácter formal. Eso es un poco más difícil de explicar. Serían los valores en tanto que condiciones compartidas, condiciones morales compartidas por la humanidad. Condiciones morales compartidas por la humanidad. Por ejemplo, la capacidad de reflexionar o la capacidad de tener cuidado de alguien o de algunos el cuidado, el ser cuidadosos, el tener bajo nuestro cuidado a personas en situación de debilidad o de carencia, de vulnerabilidad, etc. La también condición compartida de la conversación. Todas las culturas tienen en su interior ese valor existente de la conversación. sin embargo, no podemos decir que sea empíricamente verificable. Lo podemos admitir como, repito, una condición compartida. Si no hay conversación, hay poco desarrollo cultural o una cultura fallece por falta de vitalidad, por falta de dinamismo en su interior. Por ejemplo, también el valor del autoperfeccionamiento. Si estamos en la universidad es porque queremos perfeccionarnos como estudiantes, como profesores, nos proponemos la meta de mejorarnos y no de quedarnos en casa simplemente en nuestro sofá contemplando la televisión. Y así en todas las culturas. En todas ellas existe este valor del perfeccionamiento físico, espiritual, intelectual, social, competitivo, militar, etc. El valor del autoperfeccionamiento. Este es un valor a priori de carácter formal. Formal porque se trata de una condición compartida por todas las culturas. De una condición compartida. Bien, como ven, son cuatro familias, cuatro clases fundamentales de valores universales de carácter ético. Aquellos que son empíricos aquellos que en cambio son a priori. Entre los primeros los que son de tipo estructural y aquellos otros de carácter estadístico. Y entre los segundos los valores a priori aquellos que son más de carácter trascendental por ejemplo la persona o el espíritu y aquellos otros que son más de carácter formal que permiten ser concluidos de determinadas prácticas pero sin que eso tenga una base empírica una base experimental sino una se trataría de una conclusión conceptual por argumentación no por constatación empírica. Vamos a hablar a continuación también de los valores compartidos cuáles de hecho serían hoy en este país en conjunto de los países de nuestro planeta los valores compartidos. para ello me sirvo básicamente de lo que he caracterizado como valores universales estadísticos y como valores universales formales amparándome y sirviéndome de esas dos categorías de los valores universales empíricos estadísticos unos y de los valores universales a priori formales otros sirviéndome de estas dos bases voy a decir lo siguiente y espero también su atención y si quieren su participación después de mi exposición. A mi modo de ver los valores compartidos los tenemos que ubicar siempre inevitablemente no porque yo lo diga está claro sino porque se trata de algo que creo se puede justificar sobre hechos y de modo argumentativo se trata siempre de valores que están en una escala u otra de las siguientes escalas que voy a decir la primera es la escala de la relación del sujeto de la persona humana con el resto de la sociedad con el resto de la comunidad la buena parte de los valores morales que podamos considerar sean empíricos o sean a priori van a pertenecer a esta escala a la relación de la persona con el resto de la comunidad cuando no hay esta relación la persona está deprivada de valores morales de este sentido e incluso pues muestra esta carencia necesitamos ese contacto esa valoración también de dicho contacto con el resto de la comunidad en las sociedades multitudinarias de muchedumbres solitarias falta ese contacto falta ese valor aplicado y se comprueba que eso tiene unos resultados negativos negativos en la vida de esas personas y de estas sociedades otra escala a la hora de ubicar los valores es la escala de la relación del sujeto también pero no ya con la comunidad sino con la naturaleza con la naturaleza con el medio natural buena parte de los valores morales los podemos ubicar también en en esta clave dentro de esta clave por ejemplo el valor del equilibrio el valor de la armonía el valor de la salud etcétera son valores que pertenecen a este eje no al eje anterior de persona comunidad sino al eje de persona naturaleza y hay otro importante eje o otra importante escala como he dicho a la hora de considerar los valores morales es el eje o la escala de la relación del sujeto de la persona consigo mismo la preocupación por el valor de la felicidad por ejemplo o del bienestar personal pertenece a esa a ese enclave algunos de nuestros principales valores éticos son ubicables son situables en estas coordenadas en las coordenadas de la relación de la persona consigo misma la búsqueda de la felicidad de la realización propia el perfeccionamiento el estar bien con uno mismo el equilibrio el examen interior la preocupación por la propia conciencia etcétera pertenece a ese mundo que ya no es el mundo de contacto externo naturaleza contacto externo comunidad sino contacto interno de uno con uno mismo ¿verdad? ahí pues cabe ubicar algunos de los principales valores éticos esos valores a mi entender son los siguientes como valores hoy compartidos a ver que les parece esa propuesta en primer lugar un valor compartido desde el punto de vista más personal más de la intimidad es el valor de la vida el valor de la vida difícil es encontrar una cultura una comunidad que menosprecie ese valor dejando a un lado es claro aquellas minorías o aquellos grupos o aquellos sujetos que por delincuencia o por lo que sea por una situación pues de conflicto con su grupo pues mantiene que la vida no es importante que hay valores superiores a la vida ¿no? por ejemplo el dinero o otros valores el valor de la vida es un valor apreciado y apreciable como valor compartido hoy en nuestro mundo en el lado ya no de la intimidad sino de el trato con los demás un valor compartido es el de la amistad prosiguiendo esta breve lista un valor que pertenece al ámbito de lo íntimo pero igualmente compartido a mi modo de entender es el valor de la salud y perteneciente al dominio a la dimensión de lo público de lo colectivo casi como correlativo al valor de la salud el valor de la paz la paz es como la salud colectiva y la salud es como la paz en el individuo continuando esta relación creo que otro valor fundamental es el valor compartido y fundamental en nuestro mundo del conocimiento del conocimiento en el sentido de la claridad de clarificar nuestra mente de ampliarla de enriquecerla conocimiento no en el sentido puntual técnico de aportar y de multiplicar elementos de conocimiento información en nuestra mente sino conocimiento como actitud y como formación de la de la persona en contrapartida a ese elemento más íntimo que es el conocimiento se encontraría a mi modo de ver como valor compartido universalmente hoy el valor de la compasión el valor de la compasión para continuar y voy acabando en esta con esta relación dentro de lo íntimo de lo personal un valor que creo puede concluirse como valor compartido es el valor de la dignidad el valor de la dignidad la dignidad humana en todas las culturas la dignidad aunque no lleve este nombre por ejemplo el valor del carácter sagrado de la persona la inviolabilidad de la persona ya digo con excepción de los grupos o de las situaciones que lo desmienten por desgracia pero en todas las culturas existe este valor de la de la dignidad del aprecio de lo personal como correspondiente como correlativo a ese valor de la dignidad encontraríamos el valor más colectivo de la comunidad creer en la comunidad no hay cultura que no crea en la comunidad en el valor de lo comunitario de lo colectivo aunque sea el caso de culturas liberales individualistas incluso en esas culturas se valora lo comunitario y se apela a lo liberal e individualista como un valor nuestro como un valor de la colectividad no como un valor solo del individuo sino que lo es del individuo pero que lo es del individuo porque su comunidad lo ve así y lo ve así bien piensen en el caso de Estados Unidos o de otras sociedades marcadamente liberales e individualistas se defiende el valor del individuo el valor de lo competitivo del esfuerzo personal de las libertades individuales no solo a título personal sino también y sobre todo no lo olvidemos porque se considera que esos valores individuales y personales forman parte del acervo común forman parte de una historia de una experiencia que hay que respetar por lo tanto se considera también en estas culturas liberales e individualistas el valor de lo comunitario y para acabar esta relación que duda cabe por lo menos a mí no me cabe duda no sé qué les va a parecer a ustedes que otro valor compartido mundialmente es el valor de la felicidad el buscar la felicidad unas veces será identificada con la prosperidad material otras veces más con el bienestar pero en general es lo que podemos denominar con ese término la felicidad el correspondiente a la felicidad sería como correlato si quieren verlo así el valor de la justicia difícil es también encontrar en las culturas hoy en el mundo alguna de ellas que proclame como valor supremo o como un valor a respetar el valor de la injusticia casi todas o todas creen a su modo a su modo en el valor de la justicia es uno de los valores humanos éticos más arraigados en la historia de la humanidad esos valores a mi modo de entender esos valores compartidos no se ampararían no estarían basados a la hora de justificarlos en la experiencia humana en la naturaleza ni tampoco en la cultura sino en la mente humana en nuestras capacidades cognitivas en lo que es la estructura básica de nuestro proceder psíquico y mental por lo tanto en mi propuesta no sigo una interpretación empirista científicista de la defensa de esos valores compartidos pero tampoco una interpretación culturalista mi interpretación es digo de carácter cognitivista yo creo que de la misma manera que hay un solo mundo y que hay una sola especie humana hace muchos cientos de miles de años fueron varias las especies de homo homini ahora solo hay una de homo sapiens antes convivió el homo sapiens con otras especies ahora solo hay una especie humana un solo mundo una sola especie y una sola manera de funcionar nuestro cerebro el sentido del sufrimiento las estructuras básicas para adquirir el lenguaje para traducir entre lenguajes las estructuras básicas de la compasión del dolor están compartidas por todos los sujetos de todas las culturas lo mismo por las comunidades indias que por los intelectuales de cualquier otro país lo mismo por aquellos que saben más como por aquellos que tienen menos adiestramiento tenemos unas estructuras cognitivas básicas unos elementos disposicionales en nuestro cerebro que nos permiten desarrollar esos valores que acabo de mencionar como valores compartidos la aspiración a la felicidad la aspiración a la justicia a la salud a lo que he llamado también el conocimiento etcétera porque tenemos unas estructuras básicas compartidas a pesar de las diferencias de piel de las diferencias religiosas de las diferencias culturales que puede haber en una misma sociedad las nuevas ciencias cognitivas las neurociencias neuropsicología neuroantropología también nos muestran que es cada vez más necesario aceptar que el cerebro trabaja de manera interrelacionada en todas sus partes en todas sus funciones y que no hay un cerebro intelectual contra un cerebro emocional o afectivo que no hay una disociación entre el cerebro o la mente y el cuerpo sino que existen interrelaciones dinámicas y constructivas permanentemente entre todas las partes del cerebro entre el cuerpo y la mente y entre aquellas estructuras que nos disponen a lo emocional y aquellas otras que nos disponen hacia lo intelectual hacia lo cognitivo en un sentido más estricto uno un ámbito será el de la afectividad el de la emoción el de los sentimientos otro ámbito será el de la inteligencia el del discurso el de la lógica pero todos esos ámbitos interactúan y confluyen en uno solo en el conocimiento todo es conocimiento sea por vía perceptiva emocional sea por vía racional intelectual todo es conocimiento y desarrollando estas capacidades podemos ir descubriendo y si nos parece oportuno asumiendo valores como esos que acabo de mencionar y que deberían servir un minuto más para acabar deberían servir a mi modo de entender para sostener la viabilidad de una ética intercultural una ética intercultural no la podemos fundamentar hoy como dije al principio de la sesión en una religión tampoco en un determinado ideario político por ejemplo el liberalismo o por ejemplo el comunismo etcétera sino que debemos contar con esas estructuras básicas que todos los sujetos que todas las culturas tienen para asumir perspectivas de valor que sean compartibles en sociedades que como ustedes bien saben son cada vez más diversas más plurales en su contenido religioso cultural lingüístico ideológico etcétera eso es fundamental poder desarrollar elementos participables para que haya pues entendimiento y cooperación entre sujetos entre grupos dentro de una sociedad y entre las respectivas sociedades no basta con la ley no basta con proclamar derechos y con recogerlos en la ley hace falta algo más hondo y más operativo que son las actitudes son las acciones y eso se moviliza y eso tiene sentido defendiendo también valores compartidos y no solo los valores de cada uno y de cada grupo muchas gracias ahora es un momento de hablar si gustan adelante recuerden que tenemos pendiente la conversación si ustedes gustan a propósito de lo que ayer expuse y al mismo tiempo o después puede iniciarse la conversación el debate como no sobre lo que acabo de exponer que resumidamente ha sido la cuestión de los valores predominantes la cuestión de los universales éticos y aunque un poco apresuradamente al final la de la necesidad de una ética intercultural en nuestras sociedades plurales en que la ley no basta adelante quería yo preguntar dos cosas una el valor de la unión no está contemplado o está ya visto al decir que son valores compartidos pero como en esa búsqueda de unidad y una cosa que me preocupa es cuando habla de la justicia como valor compartido y dice a su modo ese a su modo este como que se me hace un poco peligroso porque si las castas las clasificaciones verdad si lo ven como justo así lograr la felicidad entonces como combatir esto verdad para que sea un verdadero valor compartido si les parece voy a responder particularmente a cada pregunta a cada comentario porque no a cada crítica me gustaría mucho también y no voy a esperar a que se presenten todas para luego contestar al final sino que lo voy a hacer de intervención en intervención bien me parece muy interesante lo que acaba de decir la unión claro que sí está implicado en el valor de la comunidad la bandera del tibet la comunidad del tibet que está luchando por su autonomía verdad también fuera de ese país bueno y es ya una región autónoma como saben en la en la china actual tiene un esquema tiene un grafismo que trata de evocar manos y brazos entrelazados y es la bandera por lo tanto porta estandarte del valor de la unión de la comunidad eso me lo dijo un tibetano en el exilio monje que hablándome de su bandera me hizo ver este gráfico la ilustración que compone la bandera del tibet y en fin de manera afable me constataba que ese gráfico representaba representaba la unidad el concepto de unidad está esencialmente trabado o asociado como gusten concebirlo con el concepto de comunidad por lo tanto de unión si hay comunidad hay unión no siempre que hay unión hay comunidad porque la unión entre dos personas por ejemplo es una comunidad quizás sí creo que es una comunidad demasiado sucinta como para hablar de una comunidad pero siempre que hay comunidad hay unión ¿cómo puede haber comunidad sin unión? habrá unión de un tipo u otro a través del trabajo a través de la participación política del respeto de ciertos valores cívicos éticos etcétera pero tiene que haber tiene que haber unión por lo tanto permítame decirle que yo creo que a la hora de sostener la validez como valor ético compartido del valor de la comunidad ya está inscrito este este valor de la de la unión ¿verdad? fue antes lo ya saben el chiste de que fue primero el huevo o la gallina indiscutiblemente fue primero el huevo la gallina solo un medio para que continúe habiendo ese elemento este germen fundamental que es el huevo es un instrumento pues lo mismo lo mismo a la hora de preguntarnos ¿qué fue primero? ¿la persona el individuo o la comunidad? claro según la historia bíblica fue primero Adán luego se le añadió Eva ya empezaron a ser multitud ¿verdad? pero fue primero el sujeto la persona aisladamente y luego se fue agrandando con los hijos la comunidad eso es mitológico teológico con todos mis respetos ¿verdad? pero lo primero es la comunidad luego viene el individuo si hay individuo es porque primero hay comunidad si no hubiera comunidad no habría individuos justamente se presume de ser individuo de tener una individualidad de ser yo porque establecemos el control si no hubiera otro si no hubiera el conjunto no habría lugar a esa distinción de una parte del conjunto por contraste con el con el resto individuo viene de indivisible la comunidad se puede dividir en otras pequeñas comunidades y finalmente en esos átomos por decirlo así que son los sujetos individuales pero llega un momento que el individuo ya no se puede dividir personalmente como identidad en el sentido moral se puede dividir en el sentido físico claro en el sentido físico pero en el sentido en el sentido pues de la personalidad de la identidad moral de su identidad cualitativa no cuantitativa sino cualitativa es indivisible y de ahí individuo ya no eres más divisible eres tú no eres dos no eres tres no eres ellos eres tú primero es la comunidad luego el individuo y por lo tanto la ética la ética occidental y especialmente la ética occidental de comunidades de tradición judeocristiana luego burguesa individualista la influencia también de la cultura clásica griega y romana en estas en estas culturas ha prevalecido la importancia siempre de la comunidad pero también también con el tiempo se ha ido desarrollando el concepto y el valor de individuo hay el cristianismo por ejemplo o la cultura de la ilustración la del renacimiento europeo la del liberalismo norteamericano y otros ejemplos no quiero ahora desconsiderar la aportación también de las culturas mexicanas pero hay aportaciones en estos grandes ámbitos de lo que llamamos occidente que nos van mostrando que lo primero y aún hoy lo primero es la comunidad y después y después es el individuo la ética occidental la de aristóteles la de platón la de los liberales la de los comunitaristas la ética occidental es una ética sobre sobre el individuo pero sobre el individuo que se ha ido desgajando que se ha ido desvinculando de la comunidad y que tiene ante la comunidad unos retos unas obligaciones el sentido de la sanción de la penalización del estar en deuda el infligir el sufrimiento de la conciencia moral es porque el individuo está en permanente relación con otros sujetos ante los cuales debe sentir si transgrede la norma debe sentir vergüenza debe sentirse pues marginado etc. o culpable en definitiva la ética occidental en todos sus conceptos clave en todos sus conceptos clave recoge ese contraste este choque entre individuo y comunidad los deberes por ejemplo las virtudes si no hubiera esa relación esa contrastación entre individuo y comunidad ¿a qué las virtudes? ¿a qué los deberes? Robinson en su isla solitariamente no se asigna deberes ni busca ser virtuoso lo que le preocupa es la supervivencia el disfrute la salvación pero no el configurarse como persona sobre la pauta de una virtud o de unas virtudes o respetando unos deberes o reclamando unos derechos etc. primero fue y sigue siendo la comunidad luego el individuo y por lo que respecta a justicia he dicho a su modo claro porque cada cultura cada sociedad cada estado entiende la justicia a su modo de manera más comunitaria o de manera más liberal no se defiende lo mismo la y discúlpenme la obviedad el sentido legal y cultural social de la justicia en Indonesia que en Estados Unidos en Argentina que en las comunidades esquimales del norte de Finlandia todos hablan de justicia y todos persiguen la justicia pero de modos diferentes por eso he dicho a su modo no de manera peyorativa a su modo como cada cual que a su buen entender pues haga la justicia por su cuenta que se la tome por su mano no ya sé que me lo ha sugerido usted así pero no se trata de un cada uno pensar la justicia por su cuenta no sino que cada cada cultura pero también atención cada sujeto pueden tener su propia idea de justicia uno puede encontrarse en un país en que la justicia sea pensada en términos pues más distributivos que conmutativos o más de individuo que de comunidad en los países occidentales prima la idea individualista de la justicia la protección de los derechos individuales de la persona no habría derechos colectivos sino derechos de personas individuales ¿verdad? pero en otros países no es así es la justicia del grupo de la familia de la comunidad que no se puede romper con la con la querencia pues del sujeto del sujeto individual pero todos van tras la justicia todos vamos tras la justicia no es lo mismo pues la justicia y discúlpenme demandada en según que grupos en Chiapas que en según que grupos pues de Manhattan o personas de Manhattan no es lo mismo y lo mismo en Europa lo mismo en Europa entre musulmanes liberales por ejemplo o musulmanes tradicionalistas que siguen de forma íntegra como o afabismo o afabismo su religión incluso dentro de una misma comunidad de una misma cultura puede haber y hay de hecho sujetos personas que conciben de modo diferente la justicia entienden por ejemplo justicia democrática que es justicia democrática seguro que de aquí van a salir esquemas distintos de lo que entendemos por justicia democrática aunque lleguemos a unos acuerdos de que esa justicia debe ser compatible con lo que entendemos por lo general como sistema gobierno democrático habrá matices para unos el peso o la orientación será más de carácter comunitario para otros más de carácter más de carácter liberal para unos se defenderá más la propiedad que en fin los derechos ¿no? de tipo individual como la expresión la privacidad la intimidad etcétera ¿no? hay esta esta diferencia ¿no? más cuestiones por favor la pregunta es el problema grave que se enfrenta cuando no se trata de una cuestión de matices es decir si para cuando para cierta cultura una forma de justicia es a todas luces injusticia para otra es decir si representa exactamente lo contrario o en el concepto de dignidad ¿no? es decir si lo que una cultura puede defender para salvaguardar la dignidad de la mujer por ejemplo resulta para otra cultura un atentado a la dignidad de la mujer es decir cuando representa su antítesis ¿no? y que creo que sobre todo en el concepto de justicia o de dignidad puede ser de confrontación entonces entonces como encontrar ahí este parámetro común que entiendo que como aspiración me parece muy claro que todas las culturas lo tienen pero incluso el mismo principio de compasión lo que para alguien puede ser compasivo para otra comunidad dejar a los viejos a que mueran en una cierta parte puede ser lo compasivo que no lo es para otra y sería todo lo contrario cuando encontramos este problema de concepción claro está muy bien planteado porque establece la distinción que puede llegar a ser radical entre los matices y las interpretaciones opuestas es verdad los matices por ejemplo dentro de una misma concepción de sujeto humano o de dignidad y las interpretaciones opuestas hubo desafortunadamente algo en fin lamentable y macabro en Centroamérica hace años los batallones por la dignidad y los batallones por la dignidad pues ejecutaban impunemente a personas inocentes los batallones por la dignidad y su idea era la idea supuestamente de defensa de la dignidad es algo lamentable pues la pregunta el comentario va rápido al núcleo de esa de esa cuestión matices o bien interpretaciones opuestas cuando nos encontramos ya con interpretaciones opuestas tenemos el problema planteado sin embargo podemos buscar y hemos de buscar aunque no los tengamos a mano sean hechos sean argumentos elementos que nos permitan establecer comparaciones establecer algún tipo de correlación dentro de las oposiciones dentro de los antagonismos de manera que por lo menos se pueda iniciar algún tipo de conversación de debate al respecto de esas opuestas interpretaciones en este caso de la justicia o también pueden pensar de la libertad o de la dignidad como decía yo creo que lo importante es seguir buscando elementos de mediación y ahí la importancia de la conversación de la negociación del encuentro hay que saber hay que saber pensar y llevar a cabo todos los encuentros no de cualquier manera sino de forma cuidadosa teniendo en cuenta la diferencia la oposición del otro de los otros que esos encuentros van a llevar tiempo que implican unos protocolos que implican seguramente tener que mostrar muchas cartas bocas arriba para que nuestro contrincante o nuestro enemigo pues vea que tenemos una actitud veraz constructiva a la hora de intentar participar de este encuentro aunque demos por concedido que seguramente no llegaremos a ningún acuerdo piensen en el conflicto entre árabes y israelís entre palestinos y israelís en Oriente Medio en Oriente pese a ello hay intelectuales hay voluntarios hay personas que pertenecen a asociaciones a universidades de una y otra comunidad que están en contacto y que intercambian que intercambian en fin actitudes valores y que cooperan y que cooperan lejos de admitir la versión que nos suele dar la prensa y los gobiernos de este desentendimiento entre Israel y y y palestina hay elementos de la experiencia y de la reflexión que nos muestran que a pesar de la disparidad sangrienta entre una comunidad y otra a pesar del grave desentendimiento hay acercamientos y hay acercamientos productivos eso se ve en Tel Aviv en Jerusalén se ve en Tisjordania que hay acercamientos productivos ahí empieza a verse que la humanidad comparte algo a pesar de que sus grupos sus sociedades sus culturas puedan encontrarse en en guerra sangrienta entre sí yo creo que ahí lo fundamental cuando hay esta oposición de interpretaciones ese tú tienes una idea de la justicia y yo tengo otra que son radicalmente distintas concedido que se está por lo menos hablando de una misma idea de un mismo término algo es algo justicia esto ya de entrada pero no nos satisface pero es un principio es un principio concediendo eso hay que proseguir y buscar elementos comunes que irán viniendo si sabemos cuidar los medios las formas si sabemos cuidar el sentido el sentido del respeto del acercamiento en España por ejemplo nadie quiere arrodillarse ante ETA y el grupo como saben que en nombre del país vasco y de las libertades pues empuñan las armas desde hace muchos años y cometen atentados y llevamos ya más de un millar de víctimas a bocajarro desde que inició su actuación ETA los gobiernos nunca han accedido por lo menos oficialmente declaradamente a dialogar con ese ejército ilegal con ese grupo militar ilegal que es ETA pero en cambio otros incluso premios nobeles como Esquivel defienden que se pueda dialogar y que hay que dialogar incluso con nuestro enemigo mortal para poder alcanzar la paz para poder alcanzar la paz incluso hay que pasar por ahí por este diálogo que la mayoría de políticos y de personas con opinión política en España dicen que no que no se puede dialogar con quien sigue empuñando las armas aunque últimamente como saben han declarado una tregua un alto del fuego pero no han abandonado las armas no han entregado las armas han declarado una tregua un alto del fuego por lo tanto ahí es un espacio es un tiempo es un esfuerzo requeridos para las personas pues con más preparación y con más ambición de llegar a entendimiento de llegar a un entendimiento con con el adversario pues ahí el conocimiento antropológico el sentido ético la transparencia política la madurez ciudadana todo eso y más va a intervenir para que puedan propiciarse esos espacios esos tiempos esos protocolos de acercamiento entre enemigos entre enemigos mortales tengo un colega que ha publicado un libro yo no todavía no lo he ojeado pero me lo han recomendado vivamente un antropólogo Ignasi Terradas de la Universidad de Barcelona que tras muchos años de estudio antropológico y etnológico ha publicado creo que en lengua catalana un libro sobre la justicia ¿qué es la justicia? no ya desde un punto de vista ético ni político ni jurídico ni religioso sino desde un punto de vista antropológico sobre un trabajo de campo sobre un trabajo de campo su preocupación era y es una preocupación ética pero ha querido desarrollarla académicamente e intelectualmente a través de su especialidad como antropólogo no se me ocurre de momento en esa improvisación inevitable que son mis respuestas otra contestación a su planteamiento proseguir no cejar no cejar en el esfuerzo que no decaiga como decimos en España muy bien adelante hola qué tal buenas tardes respecto a los valores compartidos también pueden ser considerados como valores evolutivos como valores evolutivos bueno esa es una pregunta y la otra se pueden ver tendencias respecto a la predominancia de algunos valores por ejemplo por ejemplo por ejemplo el de la comunidad o el de lo colectivo pudiéramos decir hay una tendencia a su predominancia por ejemplo y nos habló también respecto a algunas escalas de valores la que tiene que ver con el sujeto y la sociedad el sujeto con la naturaleza y el sujeto consigo mismo estas escalas coexisten o también hay una predominancia de alguna sobre otra bueno voy a contestar gracias por la intervención las tres escalas cuál predomina sobre cuál depende también de cada sujeto de cada cultura que una predominará sobre la otra en nuestras sociedades occidentales la relación de la persona con la naturaleza está cada vez más dañada y nos preocupa menos por desgracia porque ahí está el deterioro medioambiental poco a poco lo estamos recobrando mediante la concienciación que nos viene de expertos de activistas que nos viene de ciudadanos sensibles incluso de responsables de empresas y de corporaciones que empiezan a asumir planteamientos de respeto al medioambiente pero ha sido tradicionalmente una relación muy desdeñada esa la del sujeto con la naturaleza también podríamos decir algo parecido con respecto a la comunidad cuando en una sociedad o en un grupo o en una sola persona lo que prima lo preferente es la búsqueda de la gratificación individual la satisfacción a corto plazo de uno mismo y basta esta situación generalizada creo hoy de individualización masiva estamos en una situación de individualización masiva incluso las redes sociales no consiguen apartar ese avance hacia la individualización masiva es verdad que conseguimos conectarnos en muchos aspectos en muchas dimensiones gracias a estas redes sociales que nos ayudan en muchas ocasiones y me consta en México también para determinadas finalidades Twitter Facebook en fin todas esas nuevas prestaciones de la tecnología que nos permiten conectar pero generalmente conectamos de manera virtual no presencial sin tener presente al otro físicamente vamos avanzando hacia una civilización cada vez más virtual y menos presencial aunque lo virtual nos ayuda también nos ayuda también a mantener o a recuperar cuando cabe lo presencial por ejemplo hacer amigos a través del Facebook no solo virtuales sino reales es un medio también para llegar a ello entonces la relación sujeto comunidad creo que se encuentra en una situación crítica o por lo menos de revisión cultural profunda hoy de revisión cultural profunda quién es el otro quiénes son los demás la relación identidad alteridad es algo que vuelve a estar en la palestra vuelve a estar en el primer plano de la reflexión y de la discusión ética y por qué no política cuando hablamos pues de la falta de compromiso o de la falta de participación política en nuestras sociedades por lo tanto es cada cultura es cada sujeto influidos por cada tiempo por cada contexto quienes determinan la prevalencia de un eje sobre el otro del comunitario del natural o ambiental o bien del personal sobre el otro piensen en la preocupación de muchas personas hoy en occidente por uno mismo y su salvación con los libros de autoayuda que ocupan gran parte de los anaqueles de las librerías los libros de autoayuda eso quiere decir que esa coordenada ese ámbito de la relación de uno con uno mismo parece que interesa a muchas personas hoy ¿verdad? refiriéndome a su primera cuestión la de si los valores compartidos que me he permitido relacionar son evolutivos bien como yo he dicho que me basaba tanto en el criterio estadístico como en el criterio formal tengo que concluir que son evolutivos que no son estáticos sino que son ni permanentes sino que pueden cambiar pueden oscilar esos que he dicho pueden cambiar pueden oscilar he hablado de valores compartidos hoy de hecho por nuestras culturas no son los que yo propongo atención ni puedo hacerlo ni quiero hacerlo porque no soy tan megalomaníaco ni quiero ni puedo hacerlo el proponer esos determinados valores sino que digo que esos valores compartidos esos pocos que he referido salud felicidad justicia etcétera son valores que estadísticamente y formalmente podemos concluir creo que podemos concluir que son los compartidos hoy por la por la humanidad felicidad justicia dignidad comunidad conocimiento compasión salud paz vida amistad me he dejado unos cuantos que yo creo que no son compartidos y que a buen seguro ustedes ya los han echado en falta libertad paz nación democracia razón progreso tradición esos son valores muy importantes importantísimos sin duda pero no creo que sean hoy de facto valores compartidos por la humanidad hay personas hay culturas que el valor de la libertad pasa muy por detrás de otros valores o lo mismo el valor del progreso etcétera etcétera bien por lo tanto si esos que he dicho que son compartidos creo que son evolutivos porque son compartidos por estadística y porque reflexionando de manera formal por reflexión podemos concluir que se trata de valores compartidos por ambas cosas por un criterio empírico y por un criterio conceptual por ambas cosas pero ambas cosas están abiertas a la evolución a lo evolutivo no nos obligan a pensar que esos valores son valores estáticos ni tampoco permanentes en el tiempo y usted me ha planteado tres cuestiones la del medio la segunda no la recuerdo si es tan amable de 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 avisarme sobre ella como se pudieran medir estas actitudes en su opinión cuáles serían las metodologías que bueno fueran más acordes para medir este tipo de actitudes sí claro no es fácil ahí pues la antropología cultural y social creo que debe tener un gran protagonismo como la sociología la sociología de la cultura y la sociología de los valores ¿verdad? ya el campo más intelectual no todos son intelectuales pero el campo más reflexivo más teórico de la de la filosofía creo que nos puede ayudar muy relativamente muy poco a la hora de buscar y aplicar los criterios que nos permitan mesurar que nos permitan medir valores del tipo de los que he dicho o de otros que podamos pensar o proponer hoy aquí ¿no? ¿qué medidores? ¿qué formas de tabulación o de cuantificación de los valores hoy tendríamos? es algo que me cuesta responder de buenas a primeras pero habría que si me permite la generalización porque no alcanzo de momento a más habría que pensar primero en elementos empíricos de constatación yendo cultura por cultura o de ámbitos de grandes ámbitos transculturales o transnacionales ¿no? cómo están arraigados esos valores en escuelas en familias en equipos en formas de gobierno etcétera y luego también por en el sentido más crítico más de análisis cualitativo de reflexión ver cómo esos valores los podríamos los podemos predicar los podemos concluir de las culturas de las culturas actuales yo creo que eso se puede hacer ahora la medición el instrumento o los instrumentos de medida pues lo dejo a criterio de todos ustedes porque está pues a pedir de cada especialidad de cada ámbito de estudio para que se pueda hacer el aporte conveniente ¿no? más cuestiones sí hay más hay más palabras pedidas si les parece si les parece vamos atendiendo como hay tiempo a quienes se encuentran en la sala o la coordinación la dirección me propone otra fórmula podemos continuar dando paso a las intervenciones de la sala luego seguimos con las que nos acompañan fuera de la sala adelante por favor o podemos intercalar me permite que hagamos este intercalado con mucho gusto se me pregunta si regresando si me permite ¿verdad? nos habla Luz Graciela desde el campus Estado de México de México ayer mientras exponía los fundamentos del pluralismo moral suena muy lógico y muy sencillo en cuanto a la información sin embargo ¿qué condiciones se necesitan para educar en la diversidad buscando precisamente la convivencia? ¿cómo superar en muchas ocasiones el peso de la historia y la cultura? buena pregunta pero de mucho calado y muy ambiciosa ¿no? en el buen sentido intelectual y moral ¿no? ¿qué condiciones? yo creo que una condición fundamental aparte de la búsqueda del conocimiento y del trabajo del conocimiento de los ¿por qué no? de los universitarios como ella y como como nosotros es la paz la paz es la condición sin paz no podemos avanzar demasiado con el conocimiento podemos empezar ese ese avance e intentar proseguir si nuestro entorno es un entorno conflictivo pero llegará un momento en que nos encontraremos limitados por nuestro entorno si este no nos ofrece esas condiciones indispensables que se resumen que se resumen en una sola palabra a mi entender que es la palabra paz la paz hay que conseguirla por todos los medios si puede ser y creo que debe ser ante todo ante todo así no por medio del conflicto en que tras un conflicto hay un acuerdo como como una especie de pacto de guerra ¿no? de alto el fuego en que por armisticio se declara la paz ese no no es el modo creo yo deseable ni deseado por la mayoría para alcanzar la paz sino que el modo deseado y deseable es alcanzar la paz por acuerdos por acuerdos no como un momento de suspensión de la guerra la paz no es la paz entre guerras es la paz que se obtiene mediante el acuerdo mediante el diálogo ¿quién empieza? ¿quién propone ese acuerdo? este diálogo debe ser el conocimiento deben ser las personas con su instrucción con sus propuestas con el planteamiento de sus horizontes no necesariamente los profesores ni los sabios ni los premios nobles sino los maestros y maestras los voluntarios los activistas las personas que están en asociaciones cívicas los investigadores aquellos políticos y políticas que son sensibles al conocimiento deben todos ellos aportar algo para que se cree esta condición indispensable que repito a mi entender es el conocimiento pero a continuación es la paz la paz que se obtenga por acuerdo otra pregunta si me permite es la siguiente ¿la sustentabilidad puede ser considerada como un valor? si es así ¿qué tipo de valor sería? no estoy seguro si podría considerarse como estructural o estadístico y me parece que necesariamente debe estar entre los valores compartidos por todos los sujetos del planeta en particular quienes habitamos en grandes ciudades este valor se ubica precisamente en la escala de relación del sujeto con la naturaleza está muy bien planteada como la anterior y las que aquí se han presentado en el aula esta pregunta de Ramón Gómez del Campus de Monterrey muchas gracias y intentaré claro que sí la sustentabilidad es y debe seguir siendo un valor y un valor ético no sólo un valor para algunos económico para otros político para hacer propaganda con la sustentabilidad para otros un valor incluso religioso la armonía con el medio el respeto a la naturaleza como la madre tierra no tiene que ser además y entiendo yo que principalmente un valor ético porque no hay sustentabilidad no hay sostenibilidad como decimos en España sin respeto sin el ejercicio del respeto hacia quién hacia qué hacia las personas hacia las personas que vendrán en el futuro las siguientes generaciones hacia los seres vivos en general y para empezar los los animales no humanos que están más desarrollados desde el punto de vista neurológico como los mamíferos y en particular en particular los simios y más en particular los pongidos chimpancés orangutanes pero también mamíferos como los animales domésticos el perro el gato tantos y tantos animales que tienen un sistema nervioso y una inteligencia tan desarrollados que se permiten comunicarse entre ellos que tienen formas aunque primarias de tecnología tienen su dignidad también han de ser considerados sujetos de la ética no sujetos activos sino sujetos receptivos sujetos pacientes de nuestra ética el valor de nuestra ética se ve también en el modo de tratar a esos sujetos que no pueden hablar por sí mismos sino que esperan que nosotros hablemos de ellos y por ellos serán sujetos pacientes no sujetos activos pero serán y han de ser y lo son cada vez más aunque poco a poco sujetos de la ética la sustentabilidad la sostenibilidad claro es que es un valor ético y un valor que está arraigado en ese elemento ético fundamental que es el respeto el respeto a los seres el respeto en particular a los seres naturales y bien yo creo que ese es un valor estadístico es un valor estadístico es decir es un valor empírico y empírico en el sentido estadístico como he dicho al principio y también ahora que estoy pensándolo creo que no solo estadístico sino también estructural el valor de la sostenibilidad de la sustentabilidad porque como puede sostenerse una comunidad un país una cultura sin tener en cuenta ese respeto y la preservación necesaria del medio ambiente de la naturaleza toda como pueden proseguir como pueden avanzar es decir se trataría se trata a mi modo de ver de un valor inherente a la experiencia que nos recuerda que sin sustentabilidad no hay progreso que se nos va a acabar pronto ese progreso si no hacemos caso de los requisitos del respeto al medio ambiente va a ser un pan para hoy y hambre para mañana como bien se adivina con el modelo de mal desarrollo que tenemos actualmente ahora si si me permite tiene usted la palabra en el aula si volviendo a las primeras intervenciones que tuvimos aquí en la sala de cuando las las diferencias de matiz se vuelven oposición no a mi entender bueno esto tiene que ver o apuntaría a entender los valores en un sentido cada vez más estático no invariante cuando se intensifica esa posición o cuando se vuelve obstáculo para el entendimiento en ese sentido no sé si coincida usted y que lugar le otorgaría al conocimiento histórico dentro de toda esta reflexión ética como una manera pues de tomar conciencia de la variabilidad de los valores propios y del otro que en el momento actual pudieran resultar completamente contradictorios si dentro de su reflexión y del conocimiento que tiene ocupa algún lugar el conocimiento histórico como una herramienta más muchas gracias ha sido muy amable y me parece también una meditación digna de ser tenida en cuenta el conocimiento histórico para mí en cuanto a la exposición que estoy manteniendo formaría parte forma parte del valor del conocimiento en general el auto esclarecimiento el conocer de nuestra sociedad de nuestra comunidad lo que exigen conocimiento incluyen también conocimiento histórico ya el referirse uno a uno mismo una a una misma eso es fundamental para ser persona persona es la biografía cuando ya no hay biografía cuando ya no hay memoria se pierde desgraciadamente la característica de la personalidad no de la humanidad se sigue siendo sujeto humano pero se ha perdido en gran parte nuestra personalidad cuando ya no hay biografía cuando ya no hay memoria pues lo mismo pasa en el sujeto individual y en el sujeto colectivo cuando ya no hay esa memoria de nosotros se va disolviendo nuestra entidad se va perdiendo nuestra entidad como sujetos y como comunidades hace falta mantener lo mismo que el sujeto para ser persona necesita de la memoria y de la biografía la colectividad la sociedad necesitan de la memoria para recordarse a sí mismas de dónde proceden quiénes son a qué están dispuestas en qué van a transigir en qué no de qué han aprendido de qué les falta en qué les falta mejorar aún conocimiento histórico yo creo que forma parte de ese conocimiento y autoconocimiento tanto del sujeto personal como sobre todo ya que hablamos de historia de la colectividad y a veces lo olvidamos en las humanidades deberían primero estar como tales más presentes en nuestras universidades y centros de enseñanza secundaria y dentro de las humanidades estar más presente en la historia que la estamos descuidando hay tres grandes ámbitos en las humanidades que no se pueden desconsiderar que es el ámbito de la filosofía no para recordar quiénes fueron aquellos barbudos de hace 20 siglos no sino para ayudar a la reflexión para incitar a la reflexión la lengua la filología para recabar en la importancia de la expresión y de la comunicación y del gran acervo literario y cultural a través de la lengua y la historia son las tres grandes matrices de las humanidades donde hay como en el tecnológico de Monterrey humanidades hay o debe haber también esa importancia académica que hay que conceder al conocimiento histórico porque quien no conoce su historia la repite en todas sus peores facetas difícilmente en las mejores pero en las peores seguro que las que las repite quien pierde la memoria quien pierde sus orígenes pierde pierde su identidad lo sabemos a escala personal lo sabemos a escala personal imaginémonos como no va a ser así también y lo es a escala a escala global ¿verdad? luego usted me ha hablado al principio de su intervención de los valores compartidos como valores quizá invariantes estáticos si eso ha lugar o no si debe o no debe ser así los valores generalmente son evolutivos van evolucionando unos más otros menos los que evolucionan menos se acercan más a ese referente a esa forma de valoración que llamamos pues valores permanentes valores estructurales valores fijos valores unos dicen eternos o intemporales ¿verdad? cuando son menos evolutivos los tildamos de intemporales eternos etcétera no son tan eternos ni son tan intemporales con todos mis respetos a quienes creen que los valores que algunos valores son eternos y son intemporales la humanidad no es eterna tampoco lo van a ser sus tampoco lo van a ser sus valores éticos por más arraigados que estén culturalmente todos los valores evolucionan pero unos menos que otros afortunadamente evolucionan menos porque los consideramos más intangibles más sacrosantos más cercanos a nuestros intereses fundamentales de adaptación y de supervivencia como el valor de la vida el valor de la salud el valor de la felicidad de la justicia de la comunidad que decía antes esos valores que me he permitido esgrimir en esta breve relación son valores evolutivos pero que evolucionan menos que otros precisamente porque les damos una gran importancia y no ha salido aquí un valor pero los reúne a todos ellos creo yo que es el valor de la humanidad no de la humanidad sino justo su contrario el valor de la humanidad que es un valor que podemos perder y que en muchas ocasiones y ámbitos de cualquier parte del mundo se está perdiendo cuando somos crueles cuando permitimos o toleramos la crueldad la falta de humanidad para mí es lo peor que puede cometer una sociedad y una persona con ella y con los demás con los suyos o con los demás allá la crueldad la crueldad es la inhumanidad y si lo que apreciamos es la humanidad por encima de todo lo que debemos despreciar más por encima de todo es la inhumanidad que representa la crueldad ser cruel es imperdonable es lo que demuestra hasta que fondo puede alcanzar el ser humano en su comportamiento iniquo la crueldad no hay otra forma de ser infeliz y de hacer infelices a los demás que el ser inhumanos que el ser crueles con ellos por lo tanto yo creo que uno de los valores fundamentales que nos debemos recordar es ese ese valor de la humanidad el ser humanos el hacerse humanos sigue siendo uno de los grandes retos hacerse humanos ¿qué nos hace humanos? los antropólogos y antropólogas no tienen la última palabra saben cómo nos hacemos humanos claro que sí la tecnología la religión estudian todos esos ámbitos y conocen cómo nos hemos cómo nos hemos ido hominizando y humanizando pero qué nos hace humanos en definitiva cuál es el kit de la cuestión de la humanidad la antropología no nos lo responde como tal antropología porque unos antropólogos dicen la tecnología otros dicen el lenguaje otros la religión los símbolos otros la comida etcétera ¿verdad? voy a permitirme si gustan una pregunta más de quienes nos escuchan porque ya vamos acabando que es la siguiente de también Luz Graciela Castillo del Campus del Estado de México a partir de la exposición que acaba de hacer sobre los valores tengo el siguiente comentario nos dice si los valores compartidos se justifican desde nuestras capacidades cognitivas esto supone desde mi punto de vista poner en práctica una suerte de inteligencia social colectiva que nos permitiera rebasar elementos limitantes para buscar metas comunes ¿cómo desarrollar esta capacidad? por otro lado suele determinarse para las comunidades el procedimiento correcto a seguir a través de las normas y la política ¿cómo puede rebasarse esa indicación de llevarnos bien los unos con los otros desde la norma política para convertirlo en un acto de la propia voluntad? empezaré por lo último y gracias de nuevo Luz Graciela ¿cómo la política debe intervenir ahí? a mi modesto modo de ver pues asumiendo sus responsabilidades éticas y cívicas es decir llevando a la política la ética también la política no tiene por función la ética pero debe ser ética un político o una política no tienen por misión el hacer más buena a la gente ni el procurarnos la felicidad pero sí el ayudarnos a hacernos más libres más iguales a procurar más bienestar material y eso solo se consigue con la preocupación desde las propias instituciones políticas una preocupación real y veraz no meramente retórica que se lleve a cabo que sea creíble por parte de la ciudadanía y que desde la política se puede implementar de una manera relativamente fácil si hay presupuesto en las escuelas en las asociaciones en los organismos vecinales y en tantos otros ámbitos donde hay tejido humano ahí las instituciones y las normas políticas tienen un papel clave a desarrollar por decirlo así tienen ellos y ellas desde las instituciones la pelota en el tejado y por lo que respecta a la primera parte de su pregunta las capacidades cognitivas y la posible inteligencia social pues estoy muy de acuerdo con ello claro que sí no se puede separar el desarrollo de una inteligencia personal individual con el conocimiento compartido un intelectual español ustedes lo conocerán José Luis Aranguren ya falleció hace unos años defendía la idea del intelectual colectivo y creo que no se equivocó dijo en los años 70 y 80 del siglo pasado en Madrid y otras partes de España supongo que también en sus visitas a Latinoamérica que los intelectuales iban desapareciendo como figuras individuales para ir cediendo su testigo al intelectual colectivo al intelectual colectivo laboratorios grupos de ideas grupos de pensamiento partidos políticos cuando piensan instituciones 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 culturales el intelectual colectivo una de las cosas que hacemos supongo la mayoría de nosotros o casi todos cuando leemos el periódico es ojear las cartas al director porque recogen más o menos el latir de la ciudad de la sociedad a ver qué dice la gente de qué se queja de qué habla aunque uno no comparta lo que dicen esas cartas al periódico a la prensa no dejan de ser a su modo un intelectual colectivo esa corresponsalía esa aportación de la opinión pública pues muestra la importancia de ese avance de la inteligencia social quien la ha teorizado entre otros grandes aportes filosóficos ha sido Habermas el filósofo alemán Jürgen Habermas uno de sus primeros libros fue un tratado sobre la sobre la opinión pública y la importancia hoy de la opinión pública pero que tiene sus límites esa opinión pública no podemos transformar esta inteligencia social en una inteligencia corporativa dependiente de un partido o de unos partidos o simplemente comprada esa opinión pública debe ser una opinión pública libre crítica y ahí está uno de nuestros grandes retos muchas gracias gracias Gracias.